El equipo oaxaqueño de Tigres Dorados MRCI venció a su casa el equipo de Texcoco con un marcador de un gol por cero. El partido fue correspondiente a la jornada 3 de la tercera división del fútbol mexicano y se jugó en la alfombra verde de San Jerónimo, Tlacochaguaya. El gol del equipo felino fue obra del dismeño Juan de Dios Vega de León, con este resultado los oaxaqueños se ubican en el cuarto lugar del grupo 6. Por último, cabe destacar que Tigres Dorados tiene un juego pendiente debido a que no jugó en la jornada 2 por la balacera en Iguala. Para MVM Deportes, Jair Toledo.